después de bajar la aplicación vamos a empezar pues aquí estoy obligado a acceder con la cuenta de gmail porque lo lógico es eso no puedo acceder con otra cuenta tiene que ser de gmail accedemos con la cuenta de gmail vale lo que explicaba ahí lo que estaba explicado en el mensaje en vuestro correo era apretar tres puntos arriba a la derecha apretamos pone actualizar actualizar no hace nada se actualizar la página y enviar comentario a google tampoco nos sirve lo más lógico es apretar al plus que está al lado de los tres bonitos hay apuntarse a una clase que es para el alumno y crear una clase que es para el profesor entonces lo que nos interesa apuntarse a una clase apretamos aquí ponemos el código y el código que teníamos allí que era a ver y tampoco funcionó w era todo en era todo en minúscula si no me equivoco todo en minúscula w h v g u s e apuntarse nada no va